hoy haremos un tutorial sobre cómo hacer un índice un índice para un trabajo de tesis de presentación de un problema de cualquier tipo de trabajo académico o bien para exponer un tema o presentar un tema de largo aliento de varias páginas digamos así en base a un índice tenemos todas las que tenemos todas las las partes del índice y ya hemos avanzado en algunas partes aquí nos ponemos la primera página en el primer número 1 buscamos donde vamos a hacer este margen apretamos aquí y se parece ese espacio esa marquita nos dice que cuando yo tenga aquí el pulsor apretó la barra espaciadora y me va a hacer esto se fijan cuando vuelvo a apretar aquí me refiero a esta barra las dos flechas la apretó y me lanzan los hace espacio esa distancia se fijan vuelvo la abajo aquí apretó y me lanzan todo mi índice está puesto así yo copio el índice completo le agresco control c o bien aquí botón derecha copiar se fijan bajo aquí lo tengo pegado pero voy a hacer un espacio aquí y lo pego aquí está pegado se fijan entonces yo hago esto otro ahora tiro estas líneas para acá y dos para acá dos para acá dos para acá dos y así pero ese fue uno de más le devuelvo donde estaba antes con la barra backspace la de la flecha a la izquierda la tiro para acá dos espacios backspace 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 es esa backspace la tiro y hago esto se fijan me monto ahora estoy aquí dos espacios me monto acá me devuelvo dos espacios aquí ya tenemos avanzado para tanto tiempo pero aquí ya tenemos avanzado lo mismo vamos tanto a borrar esto volvemos hasta que está aquí después daremos los dos ahí está lo hago paso a paso para que no se confundan porque estoy haciendo esto porque en la primera parte donde está el índice completo vale decir vamos a subir la imagen aquí en el índice aquí se ve en la cámara tenemos el índice tenemos aquí el número del capítulo o sea el número de la del orden aquí aquí tenemos la voy a mostrar aquí para que se vea la ahí se ven los números cierto aquí vemos que hay una marca negrita esa marca nos lleva hasta ahí entonces si yo estoy me devuelvo con el backspace hasta acá con la barra de las dobles flechas de tabulación se llama esa barra aprieto y lo ando para acá pero si se fijan aquí hay otra marca